En un barrio de Asunción La banda de Trinidad Debajo de la enramada Ya está formada la rueda Y salen las galoperas La galopa a bailar Luciendo turbavera Sarcillos de tres pendientes Anillos y pierramales Y el rosario de coral La galopera Baila tú, danza y será La galopera La galopera De la estirpe indolatina Luce dos trenzas floridas Y viste de bollegua Sobre su cabeza erguida Lleva un cantor nativo Aguamada el peregrino Con la hermosa mitad cuña La galopera 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 La galopera